Este es el año 1999, visita a Lima, que es el Estadio Nacional. Y es este gol del paraguayo, Hugo Rolando Brizuela al golelo Ibáñez. Era la fase de grupos, también estaban en el Sporting Tectal y Colo Colo por Chile. Y era la victoria de la Universidad Católica que lo encumbraba en el tope de su grupo. En el segundo tiempo, ahí jugaban el Fantasma Figueroa, estaba Ríos, también estaba Carracero y el que mete el gol. Es otra vez, Hugo Brizuela derrotando a Ibáñez en la capital de nuestra vecina República del Perú. ¡Adrián Curia! No es el mago, no. Delantero de Universitario en él, descuento desde el penal. Y el último en los pies de Rodrigo Ríos. Esa fue la última vez que la UC ganó en tierras peruanas por un torneo a nivel internacional por los puntos claros.